Señor Isabel. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Divina. ¿Cómo? Usted está divina. ¿Se siente mal? ¿Para variar? En realidad acabo de mejorarme. ¿Cómo estás, María Consuelo? ¿Cómo te va? ¿Cómo está en Portucás? Perdóname, María Consuelo, no te había visto. Saludada. Hola, mi amor. ¿Qué te pasó? Tuvimos un accidente. Sí, fuimos al supermercado a comprar pastillas para adelgazar y... ¿Pastillas para adelgazar en el supermercado? No es una contradicción. ¿Por qué no se lo cuentas tú entonces? Pero Isabel, sí, que no te quedes ahí como una aparición. Sí. ¿Se estrellaron? Salíamos en el carro de María Consuelo y se nos atravesó un retrato. ¿Ellas también? Un poco adoloridos, pero... ¿Es tu carro? No le pasó nada que no valga cinco millones de pesos. Ni que me impida celebrar con usted esta noche. ¿Celebrar qué? Es que me iba a tener un hijo. ¿Qué? ¿Le duele mucho? ¿Pasa a ser abuela ya? No, no mucho. No, eso no puede ser, es una pesadilla. ¿Estás seguro? Te voy a servir un trago para tranquilizarte, Isabel. Pensándolo bien. Sí, me duele. ¿Mucho? Mucho. No, esto no es el fin del mundo. Cosas peores suceden a diario. Como por ejemplo, ser bisabuela. Ni siquiera podemos ir a una clínica. ¿A qué quieres? Te calmará. No, no es necesario. ¿Estás seguro? Seguro, señora Isabel. Abuela. No, qué horror. Creo que no fue buena idea encontrarnos aquí. Si mi hija me hiciera algo así, la mato. María Consuelo está algo alterada. Si usted se siente a mi madre, podría irse a acostarme adelante por mí, no hay ningún problema. De ninguna manera voy a cancelar esta cinta. Más bien, ¿qué le parece una celebración tranquila? ¿Es que llama usted una celebración tranquila? Cinco mil calorías a nombre de tu futuro nieto, Isabel. ¿A qué María Consuelo no va a dejar cruzar palabras? Por ley, deberían prohibirle a los hijos. Por ley, hacernos abuelas antes de los noventa. ¿Y qué sugiere? Un poco de vino. Algo de música. Unos deliciosos raviolis preparados por usted. Una agradable conversación. Suena bien. ¿Quién es Isabel de San Martín? La abuela de Nicolásito. No, Dios mío, parece un crimen. De acuerdo, no estoy dispuesta a aguantar más cerrónes y de María Consuelo. Parece que va a durar toda la noche. María Consuelo, nos vamos. ¿Quién es Isabel de San Martín? La que teje mitones en el salón de belleza para su nieto. ¡Oh, Dios mío! Voy a dejar el carro aquí y no me siento bien para manejar. Voy a estar en mi apartamento por si vuelve a pasar ese camión por aquí. Una de ellas dice, pero ella es joven. La otra dice, no tanto, va a ser abuela. Nos vamos. Y ella no es la gran amiga de María Consuelo Molina. Deben tener la misma edad. Entonces. ¡Adiós, María! ¡Ay, mañana te llamaré! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Bueno, adiós. Isabel, ya te irás acostumbrando y podrás superarlo. Yo sí voy a negar que fuimos juntas al colegio. Bueno, sí fuimos juntas, pero ella terminaba el bachillerato y yo empezaba apenas el bachillerato. Después de usted, señora Isabel. Abuela. Abuela. Esto es el fin. ¿Qué?